Hoy nos acompaña la Coronel Doris Manosalva, Comandante Coeno, Especial de Sabana Norte. Muchas gracias, Coronel, por atendernos. Bienvenida. Importantes noticias se tejen alrededor del trabajo articulado que vienen adelantando ustedes con las diferentes especialidades de la Policía Nacional. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Sí, el día de hoy estamos aquí en un trabajo muy especial, importante para nosotros. Lo estamos haciendo en coordinación con nuestra Alcaldía Municipal de Chía y es de verdad llevar un mensaje, un mensaje de prevención, un mensaje de conocimiento, un mensaje para invitar a estos jóvenes aquí en el Sena, que es una población importante, porque además no es solamente del sector urbano, sino del sector rural y de diferentes municipios. Es decir que tenemos una cobertura importante y hoy que vamos a ver cómo comportarnos, cuáles son las normas, qué existe, qué no existe, qué es lo que podemos y no podemos hacer en la calle. Todo el tema de responsabilidad de niños, niñas y adolescentes, el tema de consumo de estupefacientes, cómo ellos pueden ser unos voceros importantes para nosotros con relación a situaciones que se puedan presentar de manera irregular o ilícita en la calle. O sea, este es un escenario donde realmente esperamos que ellos con esa cobertura que tienen en los diferentes realmente nos ayuden a transmitir, nos ayuden y que también hagan parte de ese proceso, ese proceso de mejorar nuestro comportamiento social. Claro que sí, Coronel, y es que lamentablemente el consumo de sustancias psicoactivas es un dolor de cabeza, no solamente para las autoridades, sino también para los padres de familia, la invitación a tener una comunicación asertiva, a informar cualquier conducta sospechosa. Ustedes también están acompañando a los entornos escolares seguros. Sí, esa es una de nuestras campañas que también estamos trabajando y esta semana estamos trabajando mucho en el tema de entornos escolares, porque realmente es una situación especial que se da. ¿Y qué pasa? Que llegan personas de manera inescrupulosa a hacer los abordajes de estos minores, pero aquí el mensaje, y yo siempre lo he dicho, papás, no descuiden sus hijos, papás, háganle control a sus hijos de sus redes sociales, del uso del celular, de las personas que tratan, de lo que ven en televisión, porque es que además las redes sociales hoy ofrecen todo, pero el todo es hasta donde yo como papá tengo una responsabilidad primaria de poder controlar, administrar y verificar lo que mis hijos están haciendo. Entonces esa es una invitación grande. Si bien es cierto aquí el SENA es una comunidad mixta, porque hay gente adulta, gente menor que terminó su bachillerato y está siendo acá, sí es importante que la familia no desligue su responsabilidad con sus hijos. Realmente todo lo que veamos que no está dentro del común del hijo, abordémoslo, escuchémoslo. A veces nos cuesta escuchar, pero todo ha cambiado y tenemos que aprender a escuchar y cuando veamos algo que nos dé alerta, inmediatamente llamemos las autoridades. Claro que sí, lo más importante, denunciar. Coronel Doris Manosalva, muchas gracias por atendernos, no me puedes perder esta entrevista sin preguntarle cómo van con ese plancho que 360. Bueno, muy bien, esta semana cerramos muy bien y esta semana nos vamos con la semana de la extorsión y nos vamos a ir con las tomas masivas en temas de prevención, nos vamos a tomar los plazos de mercado, los entornos escolares, nos vamos a tomar el tema de transporte público, es decir, estamos en una puesta en marcha como Policía Nacional para llegar a nuestra comunidad. También nos acompaña el jefe de cartera para la seguridad del interior del municipio de Chía, el coronel retirado Wilson Alabi Nagui, quien viene adelantando este trabajo articulado con la Policía Nacional. Gracias, coronel, por convocarnos, por la invitación y bienvenida. Sí, esto es un ejercicio que venimos desarrollando este año con los establecimientos educativos, lo hemos realizado en varios colegios públicos, con un equipo psicosocial, con un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del Centro de Traslado por Protección, por la Policía de Infancia y Adolescencia, por otros profesionales en otras áreas, los cuales queremos concientizar a los jóvenes de la importancia del manejo responsable de las redes sociales, ya que a través de estas redes sociales muchas veces los jóvenes terminan inmersos en delitos, en la trata de personas, en prostitución, en el consumo, venta y distribución de estupefacientes, que esto es muy recurrente en todo el país, no solamente en el municipio, entonces es importante que estos jóvenes conozcan cuáles son los delitos en los que incurren y de manera responsable cómo se deben manejar las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook sobre todo, y esto es importante para que nuestros jóvenes no caigan en esas redes de estas bandas delincuenciales. Claro que sí, coronel. ¿Cómo les ha ido durante este fin de semana, en el marco también de ese plan Choque 360 con la Policía Nacional, de manera muy respetuosa, lo decíamos nosotros, en referencia a estos establecimientos donde permiten el ingreso y el ingesto de vías embragantes a menores de edad? Pues desde la semana anterior, específicamente el 17 de agosto, se emitió el decreto 204, en el cual se establece un toque de queda para menores de edad en los sectores donde se encuentran bares y discotecas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, entonces es importante, venimos haciendo operativos en conjunto con nuestra Policía Nacional, con las comisarías de familia, con el fin de ubicar y que se haga cumplir este decreto. Y pues este fin de semana, afortunadamente, el comportamiento fue ejemplar por parte de los menores, no se sorprendieron en establecimientos. Claro que sí. Bueno, un balance bastante positivo, un llamado también al consumo responsable y mesurado de las medidas embragantes que a veces desencadenan situaciones de intolerancia. Coronel retirado, Wilson Alavinagui. Gracias por atendernos y muy atentos también a lo que la Secretaría de Gobierno nos quiera contar. Bueno, sí, gracias a ustedes por ser ese canal de comunicación con la comunidad. Y para finalizar este informe especial nos acompaña la doctora Adriana Galindo, ella es coordinadora misional del SENA. Muchas gracias doctora por atendernos, bienvenida. Un trabajo muy importante y el resultado también con el interés y la aceptación de todos los menores en el marco de estas diferentes campañas y de las personas que hacen presencia en el SENA. Muchas gracias la verdad, muchas gracias por la invitación, que estén participando también de estos espacios, es muy importante para nosotros. Venimos haciendo un trabajo comunizado con el SENA, la gobernación del municipio, la Policía Nacional, en estos temas tan importantes que es de la prevención, del acoso, del manejo de sustancias psicoactivas, del manejo de redes sociales también, que tanto están impactando a nuestros aprendices del SENA. La verdad esperamos pues que esa colaboración que hemos tenido con la Secretaría de Gobierno y la Policía, como hemos venido comentando, para que los aprendices sigan manteniendo también en mente siempre cómo tratar estas situaciones. Claro que sí doctora Galindo, desde esa experiencia que ustedes tienen como profesionales acá del SENA, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos entregarle, no solamente a los menores, sino a los padres de familia, tener una comunicación asertiva, verificar cualquier conducta sospechosa, saber si nuestros menores están en malos pasos? Sí, la verdad es muy importante esa comunicación, ¿no? Porque nosotros también desde el SENA estamos fomentando esa comunicación permanente con los aprendices, pero es importante también vincular a las familias, vincular también a nuestras organizaciones institucionales para cuidar lo más importante que es los jóvenes de nuestro municipio. Por supuesto, pues una vez más, muchas gracias por atendernos, por recibirnos en esta hermosa y tan querida institución acá a nivel nacional y reconocida, y estaremos también muy atentos a lo que el SENA nos quiera compartir. Claro que sí, con mucho gusto, ya esta es la segunda sesión que tenemos, reunión que tenemos, el día de mañana y el sábado realizaremos otras dos sesiones más con nuestro aprendiz SENA, y también esperamos seguir contando con la colaboración de las instituciones gubernamentales para fomentar este tipo de prácticas aquí en el SENA del municipio.